A casi 14 meses de la aprobación del Congreso local, el gobierno de Michoacán abrió la licitación pública para la contratación de una empresa que será responsable de proveer fibra óptica, equipo de videovigilancia, arcos carreteros y concluir el Centro Estatal de Comando, Comunicaciones, Cómputo, Control, Coordinación e Inteligencia que se localiza en Morelia, así como de la conectividad, monitoreo y radiocomunicación en materia de Seguridad Pública del Estado, por un monto de 1.740 millones de pesos a pagar en un plazo de 12 años. Día y hora señalado para llevar a cabo la Junta de Declaraciones del Concurso Público Nacional número APP-01-2019 para la contratación del contrato de asociación público-privada para la prestación del servicio de conectividad, monitoreo. El director del Comité de Adquisiciones, Guillermo Loaiza Gómez, señaló que la tardanza obedeció que se tuvieron que realizar 19 estudios diferentes. Hay que recordar que la asociación público-privada no es contratación de deuda pública, no obstante, el riesgo lo adquiere el proveedor ganador, el concursante. Entonces, si hay que pedir un crédito o hay que apalancarse con un banco, lo hace el ganador, no lo hace el Estado. Entonces, son pocas las empresas, estamos conscientes, es un servicio especializado, sobre todo en temas de seguridad y temas de redes, hay pocos proveedores con el tamaño en el país. Entonces, por eso es que tomamos la decisión de hacer una licitación muy larga, con plazos muy extensos para tener la mayor transparencia y participación posible. Entrevistado previo a la Junta de Declaraciones que se realizó este viernes, explicó que la asociación público-privada deberá concluir el proyecto de seguridad que ya está en marcha y darle mantenimiento bajo supervisión de la Administración Estatal para evitar algún riesgo de filtración o mal uso de la información. ¿Cuál es el objeto del APP? Es primero terminar las partes que faltan por terminar, que son algunas cámaras, es un arco carretero, es pagar una parte del C5, de lo que costó el C5, que ya está terminado inaugurado, pero sobre todo terminar la red de fibra óptica, que eso le da conectividad a todo el Estado, y no solo para transmitir voz y datos de videos y llamadas del 911, sino que a futuro esa red de fibra óptica va a poder dar internet y servicios de bandancha en todo el Estado. Explicó que si bien la licitación es abierta, se han tomado una serie de restricciones para evitar un mal uso de la información, ya que para integrar la propuesta técnico-económica, la empresa interesada debe conocer la ubicación y características del sistema de seguridad del Estado. No obstante, no descartó que la licitación pueda declararse desierta, ya que si bien hay dos empresas interesadas, pudiera no cubrir los requisitos o no tener la solvencia financiera suficiente para hacerse cargo del proyecto. Pero en cualquiera de los casos, pues si no hubiese ninguna, pues se declararía desierta. O si Hacienda nos dice que tuvieron que haber participado mínimo dos, y nada más participa una se declararía desierta. O participando el número que sea de proveedores, si su propuesta no cumple con los requisitos mínimos de solvencia, también se declararía desierta. La licitación se publicó el 6 de noviembre pasado, pero la compra de bases estará vigente hasta el 5 de diciembre, previo a la presentación de la propuesta técnica que se llevará a cabo el 6 de ese mes, mientras que el lunes 9 de diciembre deberá presentarse la propuesta económica. El fallo se dará a conocer al día siguiente. Reportaron para Noticiero Michoacano Erick Martínez, camarógrafo Verónica García, reportera.